Luego de que se informara sobre la suspensión de la fiesta de la tirana para este próximo 16 de julio, debido a la pandemia del COVID-19, el obispo de Iquique comunicó que se celebrarán a través de transmisiones vía redes sociales. Este año, 2020, en las situaciones que nos toca vivir, ¿cómo estamos siendo invitados a que seamos nosotros los que hoy día abramos nuestro corazón y nuestros hogares para que sea la Virgen Santa quien venga a visitarnos? El obispo realizó un llamado a los feligreses a ser creativos para recibir a la Virgen en sus hogares. Ustedes van a escuchar el programa que se ha preparado con cariño, con esmero, al cual les invitamos a cada uno de ustedes a unirse. Pero junto a eso, la creatividad de ustedes en sus hogares, ustedes también como familia en sus hogares, tengan su momento de oración. Ustedes ahí como familia tengan su momento de celebración. Ustedes saben cómo hacerlo. La presentación de las distintas celebraciones, oraciones y eucaristías se vivirán desde el 10 al 17 de julio a través de la página oficial de Facebook del Santuario, Santuario de la Tirana, y por el Facebook Obispado Iquique. Hoy día queremos unirnos, unirnos con las diferentes redes sociales para poder transmitirle a ustedes este mensaje de unidad. Valga la redundancia de nuevo, un mensaje en que cada uno de nosotros, desde nuestros lugares, podamos celebrar a la Virgen. Dentro de las actividades que se tienen planificadas se encuentra la solemne eucaristía de víspera del día 15 a las 22 horas y la solemne eucaristía del día de la Virgen del Carmen, el 16 a las 12 horas. Por otro lado, respecto a esta festividad y las otras festividades religiosas que se celebran en la región, el jefe de la Defensa Nacional en Tarapacá, General Guillermo Paiva, precisó que se reunirá con las autoridades para reforzar algunas medidas en caso de que existan traslados a segundas viviendas en las localidades donde se celebran fiestas religiosas. Respecto de las festividades religiosas, tanto de San Lorenzo como de la Tirana, el día de mañana tengo una reunión con el señor Intendente, en la cual le voy a exponer la metodología de trabajo y los procedimientos que tenemos planificados realizar a fin de que una vez llegado a un acuerdo y aprobada esta planificación, en general, entremos al detalle con las policías, con el resto de las Fuerzas Armadas, a fin de tener un mayor control, apuntado a lo que es control de segunda vivienda y otras medidas de tipo sanitario que impidan que las personas concurran a este lugar y estén expuestas tanto a exponerse como a exponer a las personas que ahí residen. Por último, el Obispo Vera precisó que para este año, que no se podrá ir al santuario, las familias celebren de una manera distinta, pero no con menos alegría, fervor y devoción, donde el enfoque está en ser creativos y poder adornar sus propios altares, imágenes y cruces. El calendario de actividades está publicada en las redes sociales del Santuario y Obispado. El calendario del Chíritu 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 del Chí